Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal mochedumbre? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos cuantos pescados. Después de orrenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor Perdónenme que les hable con el corazón. Perdónenme que les insista en esta maravillosa, no sólo cara, sino corazón de Dios, expresado en el modo como Jesús se comporta ante la gente. Y mientras les digo perdónenme que les hable con el corazón, también me estoy recordando el ejemplo de una persona que vino y me decía con sus palabras también llenas de corazón. Me decía así, Padre, en mi vida han pasado muchas cosas. Todas ellas, yo puedo decir que son buenas, porque he vivido con mi esposo. Mi esposo era bueno. Al final, pues, él murió primero. Y ahora digo que qué bueno que murió primero, porque no sé qué habría sido de él si yo hubiese muerto primero. A lo mejor él no se hubiera sabido valer por sí mismo, pero Dios me concedió permanecer, sí, y permanecer luchando. Y cuando parecía que yo sola a lo mejor no iba a poder, el Señor siempre fue bueno conmigo. Y bueno, a tal manera que he salido adelante a pesar de tantos sacrificios, y hoy puedo decir que todos mis hijos también van adelante. Porque el Señor siempre se preocupa de las cosas de uno, cuando uno se preocupa de las cosas de él. Padre, le hablo con el corazón. Así como estas palabras salidas del corazón de una madre, dichas a ti, dichas a mí, así también desde el fondo de mi corazón, te hablo yo lo que siento, lo que estoy viviendo mientras este evangelio te lo leí, y mientras este evangelio lo medito junto contigo. Jesús, compasivo y agradecido, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Ahí, donde muchas veces aquellas aguas contemplaron las maravillas que Jesús hacía, donde tanta gente iba contemplando lo que Jesús hacía, el mar preferido de Jesús, el mar de Galilea. Pero al llegar a la orilla del mar de Galilea, no sólo Jesús estaba llegando a la orilla de algo físico, sino Jesús también estaba llegando y llega a la orilla de la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros vamos contemplando día tras día que Jesús va caminando a nuestro lado? Que Jesús no sólo va caminando a nuestro lado, sino que Jesús es la fuerza de nuestras vidas. Y pensar que muchas veces no sabemos agradecerle todo lo que Él hace por nosotros, pero Él está ahí, a la orilla de tu vida. Y mientras Jesús llega y está a la orilla de tu vida día tras día, el evangelio continúa diciéndonos que acudía a Él mucha gente. Es que Jesús, Jesús tan bueno como era y tan bueno como es, enseguida, su fama se corrió por todo el Israel. Por toda la comarca. Donde Él pasaba, enseguida sabían que estaba pasando. Donde Él hablaba, enseguida se reunía un muchedumbre de gente, y no sólo un muchedumbre de gente, sino venían de otros lados. Así fue como sucedió aquel día. Acudió mucha gente. Y es muy curioso que el evangelio nos relata que la gente trajo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y luego como que el evangelio deja ahí, ahí, ahí una cola que no la sabe nombrar, y dice, otros enfermos. Como para decir, que si tú no eres tuyido, si tú no eres ciego, si no eres lisiado, si no eres sordomudo, a lo mejor entras tú y entro yo en la otra categoría de los otros enfermos, que pueden ser los enfermos morales, las tristezas y las angustias en que vives, la soledad y depresión en que te encuentras, mientras tú, que no eres tuyido, que no eres ciego, que no eres lisiado, que no eres sordomudo, que no eres paralítico, y no sé cuántas cosas podría ser que no eres eso, pero que eres otro de esos enfermos, como yo lo soy, y te encuentras ahora en que podrías acercarte a Jesús en el día de hoy, acudir a Él que está ahí a tu lado caminando a la orilla de tu vida, y decirle con el corazón sencillo, poniéndote a los pies de Jesús. Eso es lo que dice el Evangelio. A los pies de Jesús pusieron a los enfermos, tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos, cojos. ¿Por qué a los pies de Jesús? Porque a los pies, cuando tú te arrodillas, cuando tú te acercas, nada más y nada menos lo que estás diciendo con corazón humilde, que eres un enfermo, que eres un lisiado. Esta actitud de humildad con la que uno se pone ante Jesús y a sus pies ya es suficiente para que luego el Señor con la prontitud y rapidez con que lo hace, te cure. Así sucedió en este Evangelio. A mí me llama la atención cómo el Evangelio tan rápido dice y los curó. Y los curó diciendo con eso que Jesús no se hace esperar cuando tú con humildad vas y le pides. Que tú doblegas y vuelves compasivo el corazón de Dios. Vuelves compasivo el corazón de Dios. Es decir, lo doblegas, lo enterneces, le obligas a hacer el milagro si humildemente se lo pides. ¿Cuántas veces pedimos con humildad? Es una pregunta. ¿Pides con humildad? ¿Pedimos con humildad al Señor que nos haga el milagro de la curación de nuestra enfermedad? ¿O le exigimos cuentas y le pedimos que es su deber hacerlo? ¿Quién te dijo que es el deber de Dios curar tus propios males además causados por tus propias decisiones? ¿No será que más bien debes tú agachar la cabeza porque tus males son tus males y los causaste tú y la curación de ellos es verdad te cuesta lograrla pero con Dios sí que lo puedes entonces no le reclames a Dios lo que realmente Dios no es ni culpable aunque sí puede curarte. Qué hermoso que Dios sea así tremendamente humilde y amigo de los tremendamente humildes quizá lo que pueda surgir en este momento por lo menos en mi corazón surge y te lo sugiero a ti que surga que si no tenemos corazón para pedir perdón sí tenemos corazón para pedir la gracia de saber pedir perdón porque a veces nuestro orgullo nos lleva a no pedir perdón pero la oración la oración sincera puede pedir la gracia de saber pedir perdón y yo sí quiero pedirlo para ti así como quiero pedirlo para mí Señor enséñame a saber pedir perdón y enseña a los hijos que tú me has concedido y a los que me vas a conceder y a todo el mundo enséñanos a pedir perdón enséñanos a agachar la cabeza y saber pedir la gracia de curarnos y de curar nuestras enfermedades cuando todo esto sucede y Jesús que no está obligado a hacer nada lo hace porque se compadece de nuestras miserias entonces brota del corazón de la gente como brota y debe brotar de tu corazón el don de admirarte se admiraba la gente al ver que los lisiados estaban curados que los ciegos veían se admiraba a la gente otro don que solamente tienen las almas humildes como no admirarte tú si sientes que el señor no está obligado a hacer contigo y hacer en ti lo que él hace cuando tú ves tantas gracias que recibes todos los días como puedes decir que es obra tuya verdad que no nadie puede decir que lo que hay en él es obra de él a no ser que hable de sus propios pecados pero si podemos decir que el señor va caminando y obrando en nuestras vidas cada vez que vemos como en nuestras vidas suceden maravillas que no son obra ni se puede decir que son obra de nuestras propias manos y nuestras propias luchas que admirable es el señor y digno de admiración lo que hace en nosotros por eso el pueblo glorificaba al Dios de Israel porque Dios está con nosotros en las cosas que vivimos y admirarnos de lo que el señor hace es lo mínimo que podemos hacer admirarnos el pueblo que se acercó a Jesús que acudió a él que se admiró de las maravillas de él el pueblo preocupado de alimentarse espiritualmente como necesitado recibió del señor el premio y es que cuando tú buscas a Dios y las cosas de Dios Dios busca que tú tengas las cosas tuyas me da lástima dijo Jesús de esta gente que llevan ya conmigo tres días y no tienen que comer al señor le da lástima que nosotros nos preocupemos de sus cosas y como le da lástima él se preocupa de nuestras cosas esto tú y yo debemos tenerlo bien profundamente metido en nuestra alma que el señor se preocupa de tus cosas cuando tú te preocupas de las de él que cuando tú te entregas a las cosas que el señor te pide el señor te da las cosas que tú necesitas debemos estar plenamente convencidos de esto yo lo estoy porque lo vivo porque entregado las cosas del señor el señor se preocupa hasta del mínimo detalle de que tenga yo el sueño necesario de que tenga el pan el alimento la tortilla los frijoles que hermoso que hermoso el modo de comportarse del señor si hoy escucharas y vieras si hoy te diras cuenta las maravillas que el señor hace en tu vida no estarías quejándote día con día del señor estarías más bien diciendo gracias señor por compadecerte de mis cosas que de hoy en adelante yo solo me preocuparé de las tuyas al fin y al cabo tú eres el que guías mi vida y que bueno que tú eres porque las veces que he querido yo guiar mi vida yo solo me he topado contra la pared hermoso es el camino del señor y pensar en las cosas del señor así decía la señora ay padre me he preocupado y sigo preocupándome de las cosas del señor y el señor aunque mi marido murió el señor se ha preocupado de que tengamos todas las cosas yo y mis hijos esta experiencia si de una señora humilde puede ser tu experiencia y la mía dedícate a las cosas del señor lo que el señor te pide en tu corazón y verás que pronto las cosas que tú necesitas las tendrás también amén de las cosas que tú necesitas